Y déjeme presentarles a un querido colega, una voz imprescindible en Radio Nacional, que acaba de escribir este libro, con lo importante que es conocer la transición en España, ahora que se ha aquí encargar unos cuantos. Carlos Santos, bienvenido. Bueno, muy buena, muchas gracias por traerme aquí a ver a esta gente amiga. Vale, 333 historias de la transición. Fíjate, hasta hubo un tiempo en el que amábamos a los políticos. Es verdad. Capítulo. Da nombre a un capítulo y es una de las 333 historias. A ver, ha estado un día Ernest Lluc, el llorado Ernest Lluc, que era diputado, luego fue ministro y luego fue asesinado por ETA, justo cuando pedía el diálogo. Fíjate, por si alguien tenía duda de cómo eran, ¿verdad? ¿Cómo eran? Ernest Lluc estaba a la puerta del Congreso de los Diputados por la calle lateral, que antes entraba entonces, que era donde hay un cárcel que pone 623 metros sobre el nivel del mar o algo así. En Manolo. Y estaba, por la otra, por Fernáflor, en Fernáflor. Y estaba con un jovencísimo periodista también, que era José María San Martín. Y entonces pasa una familia con una niña y dice, mira, diputados. Y entonces la niña se acerca a ellos y dice, ¿es usted diputado? Y dice, José María no, yo no, pero este señor sí. Y entonces la niña le ofrece una caja de caramelos a Ernest Lluc. En aquel tiempo amábamos a nuestros políticos. Fíjate, lo mismo que ahora, Carlos. ¿Por qué has escrito este libro? Bueno, hacían cosas interesantes, porque hacían cosas interesantes, porque respondían a los intereses de los ciudadanos, porque supieron entender lo que aquella sociedad necesitaba. Tuvimos unos líderes a la medida de las necesidades históricas de la sociedad. Sin duda, y cambiaron una España, trajeron una democracia, y todo esto hay quien quiere tirarlo por los aires. Por ejemplo, Suárez y Carrillo. Para mí, uno de los episodios esenciales de este libro, donde yo mezclo dos planos de realidad. Uno, el de la calle, porque yo era un chaval, pero estaba ya ejerciendo como periodista, pero seguía andando por la calle. Lo sigo haciendo ahora, ¿eh? Pero están los dos planos. Están mirados desde cómo se vivió en la calle esa transición que no se hizo en los despachos, que se hizo en los cuarteles, que se hizo en los altares, que se hizo en las salas parroquiares, que se hizo en los bares, en las camas y en las montañas también los grupos que salían, con chiruca y cumbaya, como decían en Cataluña, ¿no? Era una canción religiosa y un calzado deportivo. Se hizo en todas partes la transición, y hasta en la cárcel, porque había gente que estaba en la cárcel. Se hizo en todas partes, pero se hizo también en un plano institucional. Y hay un momento en el que Santiago Carrillo y Suárez se reúnen durante cinco horas en un chalé de José Mario Armero, presidente de la agencia Europa Press, en la clandestinidad. No era legal todavía el Partido Comunista. Suárez era un recién llegado al gobierno, y se reúnen, no lo sabía nadie. Los que lo sabían no les acababa de hacer gracia que se reunieran. Y en esas cinco horas no pactan nada, pero se miran, se toman la distancia, y deciden fiarse uno del otro, y deciden pactar, que eso quiere decir que deciden ceder. Y todas las partes cedieron, porque como ahora se explica en las escuelas de negocios, pactar y negociar significa ceder. Lo importante de un pacto es lo que se cede, no lo que se consigue. Y todas las partes cedieron, y aquel país cambió, y quienes venían de hacer una revolución se convirtieron en demócratas, y quienes venían del fascismo puro y duro se convirtieron en demócratas. Y eso fue lo que ocurrió, y se construyó una democracia, que no es que sea una democracia, sino que es una de las diez o doce democracias que mejor funcionan en la tierra. Y estas trescientas treinta y tres historias de la transición, ¿en qué te has basado? ¿En anécdotas que dices tú personales? ¿Has recuperado personajes? ¿Has vuelto? Algunos están vivos, ¿has vuelto a hablar con ellos? ¿Les has comentado que salen aquí? No, para el libro no. Yo he recuperado, hay dos planos, uno, sabes que yo tengo las libretas estas que bautizó Carlos Herrera como la libreta colorada cuando empezamos en la radio, cuando empecé con él en la radio, y yo guardo mis libretas desde 1978, que es el año que empecé a trabajar de manera continuada el periodismo. ¿En serio? ¿Qué dicen los jóvenes ahora? ¿En serio? Las conservo todas. ¿Guardas todas? Está ese plano. Entonces, para hacer este libro no he recurrido a fuentes políticas, que ya va bien de fuentes políticas al cabo de 38 años en el oficio. He recurrido a 54 personas de mi universo afectivo, desde mi hermana o mi madre, hasta José María Íñigo, con quien trabajo, o Javier Sádava, con quien voy a los viajes con Radio Nacional. O sea, compañeros, gente a la que quiero y que me quiere, y que les he pedido que me presten sus recuerdos para que yo haga con ellos lo que quieran. El libro, lo presentaste ayer, lo presentaba Ruy de Gallardón, si no me equivoco. Estaba Ruy de Gallardón, estaba el capitán Ray Lane de la UMD. Sí, hombre, Fernando. Estaba Manuel Campo Vidal, hablando de la sociedad civil, porque esto tiene que ver con el papel de la sociedad civil. Estaba él, uno de los grandes genios de todos los tiempos, Forges, y tenía que estar Cristina Almeida, pero estaba en la cama con una gripazo de aquí. Bueno, pues enhorabuena, Carlos Santos. 333 historias de la transición. A ver si tiene buena acogida y la gente se vuelve a empapar. ¿Cómo que sí tiene? ¿Qué nos tenemos que ir? Este es el libro, que los hijos les regalan a los padres para que recuerden, y los padres a los hijos para que se enteren. Bueno, pues ahí lo tienen.